Bolívar Bidó aseguró que los dos hombres, conocidos como los mellos, han cometido una serie de hechos delictivos y pretenden escudarse en la mentira, acusando a personas serias de buscar testigos comprados. Precisamente por eso ellos siempre viven al caso de que haciéndose siempre a la víctima, pero evidentemente la sociedad dominicana y por lo menos los compueblanos de donde yo vivo me conocen a mí y saben el tipo de personas que soy yo. Entonces ellos pueden decir todo lo que ellos quieran en contra de la mía, pero ellos fueron y me tiraron unos tiros, pero además de que ellos me tiraron los tiros a mí. Mira, hay un señor en Polquero que ellos le dieron un tiro, que el señor lo ha identificado. Hay un artiano que tiene un brazo lisiado que le dieron un tiro para atracarlo por ahí en la comunidad de La Marga. Pero a un cuñado de ellos también le llevaron unos puercos ellos mismos, que allí estaban en la fiscalía poniendo su querella allá en el cuartel. Y a una señora de la entrada de la boca, como tú la viste, que ya ella se comunicó, le también fueron y la atracaron y le llevaron una escopeta. Entonces es preciso que el preso siempre tiene que decir algo en contra de una persona seria que ande trabajando. NTN, Pedro Fernández.